Les voy a contar cómo es este caso. Miren, es interesante para que usted sepa si le toca la desgracia de participar en un hecho de esta naturaleza. Un accidente ocurrido en la ciudad de Córdoba, un accidente de motos. De los muchísimos que hay por día. Un auto manejado por una persona choca a un motociclista. Las lesiones. Traumatismo grave de cráneo con pérdida transitoria de conocimiento. Fractura occipital bilateral, fractura temporal izquierda con ocupación de las celdillas etmoidales y del oído medio. Hematoma extradural de pequeño tamaño en la región temporal anterior y contusiones temporales izquierdas. Grave herida en escalpe del cuero cabelludo. Traumatismo de tórax con hemo neumotórax y derrame pericardíaco. Traumatismo de abdomen, traumático de pelvis con fractura de alerón sacro, alerón sacro derecho. Fractura de las ramas ilio e isquipubianas derechas, bueno, etcétera, etcétera. Son todas lesiones, lesiones y lesiones y lesiones y lesiones de este muchacho. Bien. Sigamos. Este muchacho es lesionado, ¿no? Va a juicio. No, no llegan a juicio, arreglan las partes el abogado de la aseguradora con el abogado del muchacho accidentado. Entonces, dicen en este escrito que es oficial, la parte reclamante ajusta su pretensión total por todo concepto a la suma de pesos 150.000. Es decir, que la persona que chocó le tiene que pagar 150.000. Es decir, en realidad lo arreglan con el seguro. En el apartado quinto se conviene, se conviene además que los honorarios del letrado patrocinante, acá está el nombre, no lo tapamos, serán a cargo de la aseguradora, fijándose los mismos en la suma total, única y definitiva de pesos 22.500. Y serán abonados por la aseguradora mediante un cheque librado a favor del referido letrado a los 30 días de notificada la homologación judicial, etc. En el octavo dice, las costas derivadas de la tramitación de estos autos en cuanto a la tasa de justicia, honorarios, de los letrados del actor y caja de abogados de la parte de la actora, serán a cargo de la aseguradora. Todo es a cargo de la aseguradora en el convenio. Esto es, acá está, ¿eh? Poder judicial. La aseguradora del vehículo acepta la culpabilidad de su asegurado y reconoce ante la justicia que tiene que pagarle 150.000 pesos al accidentado y 22.500 al abogado por honorario. Muy bueno honorario. Hasta ahí parece estar todo normal. Que en un papelito de morondanga, de esta calaña, y hecho a las apuradas, el abogado dice, recibí del señor Carlos Ibarra la suma de 52.000 pesos en concepto de honorarios profesionales, 35% de la liquidación acordada con el seguro de la meridional, por patrocinio en reclamo de daños y perjuicios y por el accidente producido en el día 8 de octubre, etc. Es el doble de lo que decía. Es decir, 22.500 más 52.000. Es decir, que le hacen acordar y le hacen firmar y le retiran al cliente, no se conformaron con los 22.500 que pagó la aseguradora, sino que también le retiran el 35% de los 150.000. Es decir, que este abogado ganó por ese caso 82.000 pesos, casi más que el accidentado. Claro, en proporción. El accidentado cobró 150.000. Le restaron 52 de los honorarios del abogado, le quedan 98. 98.000, menos 22.500 que ya había cobrado el tipo por otro lado, casi cobra lo mismo que el accidentado. Sí, casi cobra lo mismo. Bueno, cuando a usted le aparecen con estos papelitos... Esto sería un mutuo, esto sería una especie de mutuo, ¿no? Esto es un mutuo, pero miren la catadura del recibo del abogado, que obviamente, seguramente no habrá pasado por ninguna oficina fiscal, ¿no? Y acá están todos los datos, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí los reclamos de la familia, y también la carta que le envía a la justicia, y esta es la fotocopia del ingreso de la denuncia que hace el damnificado, porque se sintió estafado, porque le hicieron firmar entre gallos y medianoche, en las apuradas... En el medio del drama. En el medio del drama, cuando el chico todavía no podía ni movilizarse, le hicieron firmar por esa aberración. Entonces, preste atención, colegio de abogados, ustedes gasten un dinerito en publicidad para alertar a la gente que si el abogado cobra honorarios por un lado, ya es suficiente. ¿Por qué sacarle al tipo que quedó destruido parte de ese dinero que en realidad no lo va a recomponer nunca más? Pues anda rengo, tiene problemas... Se cuela aquí, lo mejor para toda la vida. Bueno, entonces, ¿por qué sacarle en ese convenio extrajudicial donde uno está obnubileado por el dolor y todo, y firma cualquier cosa con tal de que le solucionen el problema para afrontar lo que se viene, porque el chico está con tratamiento, etcétera, etcétera? ¿Por qué sacarlo? Entonces, ¿qué tiene que hacer el colegio de abogados? Bueno, alertar, publicitar, yo he visto pegatinas porque ahora tienen elecciones internas. Bueno, hagan pegatinas para informarle a la gente que hay colegas que no son honestos... ¿Y que hacen que dan mal a la profesión? ¿Y que hacen que dan mal a la profesión? Y que no se manejan con la ética de la vida, ¿no? Esta es la práctica común de los correambulancias. Pero también se aplica en los que no... Esto no era un correambulancia ahí, en este momento. Un abogado que apareció, qué sé yo, se lo recomendaron, etcétera, etcétera. O algún número del colegio de abogados donde cualquier persona que tenga un problema como este... Una duda. ...pueda consultar, pueda informarse. No me parece que sea justo que tenga que pagar dos veces honorario, porque ya lo pagó la compañía aseguradora. Y un buen honorario, 22.500 pesos por un solo caso, que en realidad es un arreglo, porque no tuvo que ir ni a juicio ni nada. Esto es un arreglo que se hace con la aseguradora y que después se homologa en la justicia. Entonces ya cobraste 22.500 mangos por un laburo que a lo mejor le llevó un mes y querés cobrarle 52 a un chico que terminó destruido, sacarle de lo que le pagó la aseguradora por los daños. O sea, el abogado que lo empezó defendiendo lo convirtió en víctima nuevamente. Doble víctima del herido que terminó... Se hizo la billetera. Ahora también metido en tener que hacer un juicio, una denuncia y todo el desgaste que se conceba. ¿La familia lo denunció? Lo denunció al abogado. Al abogado. Al abogado, acá está la denuncia. Claro, fíjate vos, el chico terminó ahora denunciando al abogado que lo empezó defendiendo. Bueno, me parece que debe haber un compromiso social del colegio de abogados y debe haber también un compromiso de la justicia de rever estas cosas. Ahora vos decís que ese abogado encima es conocido y sale en los medios. Sí. Salió. No, no. Se hizo conocido en los últimos días. ¿El colegio de abogados tiene la obligación de fiscalizar también y de controlar? No sé, no sé, pero debe tener que, por lo menos, un respaldo ético a la profesión. Una bandera de la ética de la profesión tiene que levantar. Estas cosas no pueden ser. La verdad que no pueden ser. Termina ganando más el abogado que el accidentado. Al que quedó destruido. Porque termina ganando en plata más o menos lo mismo, pero el abogado no pasó ni por la puerta del hospital. Nada. No pasó ni por la puerta del hospital ni va a quedar como quedó el muchacho. Exactamente. Una desproporción, una injusticia y, obviamente, también una trampita.